17 años 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, le tomo la mano Y siente algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si ese es el amor 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 Que si ese es el amor